La representante de la Cámara, Clara Rojas, rechazó el veto de las FARC, grupo que a través de un comunicado manifestó que no la considera como víctima del conflicto. La congresista se declaró sorprendida por los señalamientos de la guerrilla en el que aseguran que no es una víctima. Lo que siento es como una desazón porque yo pensé que el tema del secuestro mío ya habíamos pasado la página, quizá porque yo me he venido esforzando enormemente por pasar la página, incluso he efectuado el ejercicio del perdón. Rojas advirtió que tratar de negar su retención no contribuye a la reconciliación. Totalmente desafortunado que ellos lo que pretendan es desconocer a las víctimas y justificar una acción tan dramática como fue la del secuestro. Representantes de varios partidos exigieron la retractación pública por parte de las FARC.